Bueno, tu primera presentación aquí en la noche de San Torno Pegadijo Se están preparando y de todo el apoyo, todo el apoyo de ustedes, eh Todo el apoyo de ustedes a los chicos de San Borgesis ¡Vale! 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 Y a partir del mismo evento hace su presentación aquí en la noche de San Torno Pegadijo Bien, buenas noches En Televidentes de Telecable Comienza aquí Metamorfosis Después está en la segunda presentación Lo hacen vivo y en directo aquí En Saturno Megadisco Y ya estamos escuchando la guitarra Lo que es una batería y bueno Todos los ajustes técnicos Metamorfosis en vivo y en directo aquí Para toda la gente de Bueno, Mega, Megadisco Una presentación del show de tatos Le agradecemos nosotros por panoramas Al show de tatos por darle la posibilidad A Saturno Megadisco Bueno, a esta banda muy nueva Y por cierto que bueno Comienza este rumbo del rock and roll Saco el que es Metamorfosis Y ya estáis en la segunda presentación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.